Quítate toda la armadura que tengas, ¿vale? ¿Alguien está bugueado? Me huele raro igualmente esto, ¿eh? ¿Por qué te rodeo? Aquí hay letra pequeña seguramente. ¿Qué está pasando? Solo podemos usar un arma y el escudo y ya está. ¿Qué te parece? ¿O quieres usar algo más? Me huele raro que te juegues la vida tan rápido y tan fácil. Aun habiendo dicho yo que soy pro peleándome contra la gente. A ver, me has dicho que has aprendido... Me has dicho que has aprendido hoy. Y yo, a ver, te lo estoy sincero. Necesito esos 25 diamantes porque si no tengo esos 25 diamantes voy a morir de todas formas. Es como tienes los de los diamantes, ¿verdad? El otro día fuimos a invocar a alguien y lo leímos. Son muy graciosos los chamanes. No tienes suficiente con joderme la vida. Son 20 más de los que tuvimos que farmear nosotros, en verdad. No me fío, ¿eh? No me fío nada. Yo te prometo que no voy a hacer ninguna trampa rara ni nada, ¿vale? Sin trampa. Si hay trampa, se anula la pelea. Vale. Una pelea legal. Si en algún momento yo veo trampas por tu parte o tú trampas por la mía, anulamos la pelea y empezamos de cero. Me vale, me gusta, me gusta. Venga, chicos, a pelearse. Vale. No, pero vamos a dejar las cosas claras porque si te voy ganando y de repente dices, en plan, es un tramposo. Vamos a decir que solo se puede usar un arma, ¿vale? ¿Un arma? Solamente se puede utilizar un arma. Muy bien. Solo se puede usar un arma. No se pueden usar cubos de lava. Tengo que hablar contigo. No se pueden usar cubos de lava. Se puede comer. Se puede comer. Vale. Se puede comer solo patatas. Nada de tortillas ni nada raro. Solo patatas. O algo que alimente igual que las patatas. Que te puedo dar si no tienes. Toma. Tengo, no te preocupes. Pero gracias igualmente. Te voy a ganar con tus propias papas. Sí, mods, devuelve los puntos porque si esto pasa no es culpa mía. Devuelve los puntos. O sea, no es culpa vuestra, quiero decir. Vale, venga, vamos a darnos dos, tías. Cuando quieras, empezamos. Esto no cuenta. Vale, que haga la cuenta atrás. Aquí, Villini, Nia. Y que comiencen los juegos del hambre. A la de ya. Tres, dos, uno, ya. Ya. Ah, Nia, ¿le has enseñado mi truco? No, es un truco. Le has enseñado mi truco. Te lo he enseñado yo antes de que estuvieras aquí. Le has enseñado mi truco. ¿Qué? Se me ha craseado, eh. Pero cabrón, que me has quitado cinco. Me cago en mi puta vida. Y es hit, es normal, eh, Deku. Cuanta violencia. De tres hachazos se mueren, eh. Si lo hacen bien, de dos. Buah. Vale, Deku. De dos hachazos lo mato, entonces. Si lo haces bien, sí. Esto no ha sido bien, eh. No cobras guarro. ¡Ah! Voy a recuperar vida. A ver, no, 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 no. ¿Qué me ha pasado? Pues te quedas en el suelo. ¡A la verga! El mejor de tres. ¿Por qué recuperar la vida tan? El mejor de tres. No, no, no. La vida. No, no, no. Deku, Deku. Doblo nada. Doblo nada. Doblo nada. No, es que pierdes dos vidas. No, el mejor de tres. Rubi. Deku, Deku, Deku. Rubi, Deku. Deku, 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 Deku. Doblo nada. Deku, doble o nada. Doble o nada. Tú me entro de aquí, espera. 50. 50 subs. O sea, subs. 50 diamantes antes de que termine la noche de hoy. Y tú dos vidas. O dos vidas. O dos vidas. Perfecto. Rubi, Rubi, mírame. No, pero me estáis locos. Rubi, mírame. No, no, por favor, Rubi, te lo pido. Por favor, no. El mejor de tres. No he ido confiado en esta. En la siguiente voy a ir confiado, Nia. Rubi, por favor. Nia, dime la verdad, no tendrá nada en plan... No quiero que muera, Rubi, que son dos vidas. Nia, Nia. Tranquila, necesito unos diamantes. 50 diamantes. Yo solo puedo decir una cosa antes de que te muera, Rubi. Te tengo que dar un regalo y me tengo que ir rápido. Ah, vale, vale, vale. Por eso, bueno, no sé si queréis seguir peleando. ¡Dáselo, dáselo, dáselo, dáselo! No lo tengo aquí, no lo tengo aquí. Ah, pues nos matamos ahora y vas a por ello. Vale, vale, vale. No voy a perder las vidas. Pero cumple con tu palabra, ¿eh? Intenta no matarlo, que me ha costado mucho conseguir su regalo. Por favor. Rubi, por favor. Si pierdo yo tengo que farmear 50 diamantes, Billín. Yo le voy a ir a tope. Bueno, ya sabéis cómo va esto. 50 diamantes antes de las 12. Rubi, por favor, voy a utilizar mi última cosa. ¿El qué? Te firmo una página de la revista. No lo hagas, por favor. Lo voy a hacer, Nia, lo siento mucho. No, por favor, por favor. Esos diamantes los necesito. Rubi, por favor. Los necesito, Nia, no entiendes que si no consigo esos diamantes voy a morir de otra forma. Pero, no entiendes que vas a morir. Los diamantes se consiguen. Nia. Las vidas no. Rubi, por favor. Nia. Silencio. Si quieres paramos así, ¿eh? Rubi. No. No. Cuando quieras empezamos. No, por favor. Muy bien. Ten piedad, Eki. Tienes altura, tienes ventaja. Vamos a una zona más llana, ¿no? Ah. Ah. Vale. Eh, ¿podéis hacer la cuenta atrás, por favor, chicas? Voy. Voy, voy, voy. ¿Seguro? Sí. Ay, vale. Voy a perder la mira. Tres, dos, uno, ya. Uy, perdón. Uy, no le doy a nadie. Qué suerte. Rubi. ¿Pero cómo con la verdad? ¿Estás jugando? Por favor, por favor. Teki, por favor. Dos vidas suyas a cambio de 50 diamantes. Por favor, por favor, por favor. Por favor, sálvalo. Teki, por favor, por favor. No hagas triple horada. Te perdono lo de dos vidas y solamente me quedo con una. No, 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 no. Soy un hombre de palabra. Soy un hombre de palabra. No, 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 no. Soy un hombre de palabra. Deki, sálvalo. ¡Nos cojones! No me salves, Deki. Soy un hombre de palabra. Soy un hombre de palabra. ¿Estás seguro? Soy un hombre de palabra. Deki, que sea tu esclavo por toda la vida, Deki. Pero no lo mates. No, 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 no. Señor, que cumplir, que cumpla. Rubi, por favor, no es el momento de ser... No, salvadle, por favor. ¡No puedo! No puedo, Rubi. Se murió. A la verga, tío A la verga ¿Vamos a dejar que se muera aquí? ¡No me lo puedo creer! Me da pena, tío ¿Qué acaba de pasar? ¡Tomar por culo dos vidas! ¿Qué me has hecho? Tú podrás detener esto, Deki Por favor, dile que ya vale Dile que ya vale, que la segunda era de jajas La primera ya la ha pagado, por favor, Deki Detén esto ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¿Por qué estoy en casa de Juan? Se ha liado, eh Se ha liado Se ha liado Se ha liado Bueno, en teoría No me ha matado dos veces, solo me ha matado una, ¿no? Así que podemos hacer un duelo Y si me mata esta vez En teoría Me ha matado solo una vez O sea, solo he muerto una vez Así que son ocho, en teoría No son siete Pero claro, no sería un hombre de palabra No sería un hombre de palabra Porque le dije, claro Le dije que dos vidas, doble o nada La dejamos así, gente He sido humillado hoy He sido humillado No Rubí Ya está, eh Con una me vale, eh Rubí Con una me vale, eh No te vayas triste, hombre Con una me vale Ya está Rubí ¿Cómo estás, Rubí? Aunque no es un hombre de palabra ¡Cártex! Estoy, estoy, estoy Estoy, está, no estoy Joder, Rubí, que fue idea tuya Lo sé, lo sé No quiero sentirme culpable por esto, eh No eres culpable, la idea ha sido mía Yo pensaba que podía ganar